Claro que sí, Daniel. No sé si comiste hamburguesa, Daniel o Maxi, o no sé si vos que estás en tu casa comiste hamburguesa, pero podés hacerlo ahora dentro de un ratito, a la noche, por supuesto. Por si no sabían, hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa. Este plato icónico elegido por paladares en todo el mundo. Tan icónico que también se ha convertido en el símbolo de la comida rápida. Lo podés acompañar con lo que quieras, siempre que disfrutes una rica hamburguesa. A propósito de este Día Internacional estuvimos en el Burger Palooza. El Burger Palooza arrancó el año pasado como una juntada de las hamburgueserías más importantes de Capital Federal y este año, para hablar un poco del crecimiento de lo que es la cultura hamburguesera, invitamos a hamburgueserías del interior a que participen. Se postularon por redes sociales, mandaron sus videos, sus propuestas y nosotros elegimos a los ocho mejores. El año que viene queremos traer a todas las provincias. Este año solo tuvimos un lugar para ocho. Ojalá el año que viene podamos tener un representante de cada una de las provincias con su hamburguesa especial para recordarnos de sus regiones, pero también celebrar lo que es la hamburguesa que a nosotros en The Food Truck Store tanto nos importa y tanto nos gusta. Una pinta bárbara tienen estas hamburguesas. ¿Cuál es el secreto? Tremendo. Y nuestro secreto, lo fundamental de esta hamburguesa es la salsa Jack. Trajimos una salsa, una barbacoa de Jack Daniel. La trajimos directamente de Tierra del Fuego. La producimos allá y la trajimos. Tiene buena repercusión, todas las que la probaron nos dijeron que está tremenda. Tiene salsa Jack, tiene una cebolla crispy, doble medallón smash con cheddar y después tiene unos picles de cebolla y una lioli con un poquito de picante. Da un contraste muy bueno. Tomás, ¿qué tiene esta hamburguesa de particular? Bueno, lo particular que tiene es la más vendida que tenemos allá en Bahía, que tiene cebolla crispy, panceta ahumada y bueno, un distintivo que tenemos también es el pan de la casa y la salsa también de la casa, que es salsa mad. Es como, es parecido a una mil islas. Tiene mucha aceptación por suerte, la verdad que pasó todo a la gente. Todos muy contentos con el producto, contentos de probar algo de otro lugar y la verdad que tiene mucha aceptación y estamos muy contentos.